El amor de Darío Verón a los Pumas es ficticio y las palabras de agradecimiento de los directivos hacia el paraguayo también la realidad de que no volverá a jugar en la Liga MX es que el presidente del patronato auriazul, Rodrigo Árez de Parga, le aplicó el famoso pacto de caballeros, establece el pago de una cuota por derechos de formación o contratación al club originario de un jugador que ha adquirido su libertad con el término de sus contrato. En caso de que la cantidad no sea abonada, el jugador queda bloqueado para participar en cualquier equipo de la Liga MX, el mismo que fue reconocido por José Luis Higuera y que ahora aplican para que el defensor no firme con ningún equipo mexicano sin el visto bueno del dirigente universitario. Nos mostraron tanto sentimiento y lágrimas de cocodrilo en la pobre, paupérrima conferencia de despedida de Verón en el Estadio Olímpico Universitario, pero lo cierto es que el comportamiento del guaraní molestó de tal manera a los directivos del club, que al final decidieron ponerle la cruz. La más reciente amenaza de los silbantes, por más que lo negaron, fue en opitar el inicio de la apertura 2017 si Héctor González Iñárritu no salía de la comisión de arbitraje. Querían ver sangre y que el directivo fuera despedido. No hacía falta, porque el propio exdirector de selecciones nacionales no estaba dispuesto a ceder ante las constantes peticiones de un grupo de personajes buenos para la grilla, pero con innumerables pretestón cuando se trataba de entrenar y asistir a Toluca, nueve sede de la Federación Mexicana de Fútbol. La relación se desgastó desde que los árbitros consideraron que González Iñárritu no les apoyó en el castigo a Pablo Aguilar y Enrique Triberio, por lo que cada reunión se volvió complicada y ambas partes estaban hartas de trabajar juntas, por lo que el final era predecible. Prepárate, Arturo Bricio.